¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video ¡Junta Timmy! ¿Y junta por ahí? ¡Sí! ¡Hola! Soy Timmy ¡Hola Timmy! ¿Cómo estás hoy? ¡Estoy alejándote! ¡Alejándome de ti lentamente! ¡Ya te vas! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pero escoger! Murciélago, ave, sopa Serpiente, astronauta ¡Astronauta! ¡Astronauta! ¿Segura? ¿Estás segura de astronauta? No, la verdad ¿Estás segura? ¡Bonita! ¡No! ¡La verdad no! ¡Serpiente! ¡Serpiente! ¡Sí! ¡Serpiente! ¿Qué hacemos? Voy a poner el pasto El pasto este así ¡Ahí! ¡Ya está! Yo voy a hacer la base de la serpiente Puede ser así, mira ¡Eh! ¡Mos sí! ¿Sabes qué podemos hacer? Tipo de que la boca sea como una anaconda ¿Y cómo es una anaconda? Que la boca la tenga grande y... Y este... Y comiéndose a alguien, ¿sabes? ¡Oh! ¡Bonita! Jamás había pensado en una idea tan... ¡Increíble! ¡Así que esto está muy grande! ¿Qué? No sé si me entiendes ¡Está muy grande! ¡Está muy grande! ¡No, no! O sea, mira, mira Ese... ¡Así va a ser del grosor! ¡Déjame! 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 ¡Déjame le bajo el volumen! ¡Uy! ¡Se estaba escuchando la música ahí en... ¡Mira! ¡Ese sería! ¡Ese sería el grosor! ¡Mira! ¡Sí! Y tiene que dar toda la vuelta así ¡Pues sí! ¡Así! ¿Qué dices que así? ¡Así! ¡Sí! ¡Ok! ¡Sí! ¡Pero está muy grande! ¡Es que entre más grande mejor! ¡Pero tú crees que nos alcanza el tiempo! ¡O sea, de sobra, morita! ¡De sobra! ¡Tú hazlo de tres! ¡Mira, yo voy a empezar por acá, por el otro lado! ¡Pero yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo, ¿sabes? Porque luego la boca la tenemos que hacer grande como si estuviese comiéndose a alguien, Timo ¡Timmy! ¡Mira! ¿Sabes quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¡Me llamo Timmy! Y yo te garantizo que vamos a ganar ¡Ya! No me garantices mucho, ¿sabes? Yo te lo garantizo y cuando yo garantizo, piso ¡Tú cuando garantizas, berseas! ¡No! ¿No? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Yo no! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Oye, morita! ¡Dime! ¡Dime Timmy! ¿Qué se siente estar ahorita mismo en México y ver tus videos? ¡Yo en México! ¿Cómo crees? ¡No! ¡Ah, no, tutía! ¿Qué se siente que ahorita mismo estoy viendo ese video sentadita por ahí? ¡Pues debe estar feliz! ¡Mi mamá está feliz! ¡Tu mamá, sí! ¡Estás manejándome las cosas, ¿sabes? ¡No caiga! ¡No! ¡Morita, perdón! Son cosas... Cosas... O sea que si tu mamá es tu mamá, ¿también es mi mamá? No me gusta esa serpiente, Timmy. No tiene sentido porque está muy... Está muy bonita, Poli, mira. Es más, mira, voy a hacer... ¡Voy a hacer la boca! ¡Mira! Está muy en el piso. O sea, ni siquiera se muere nada. ¡Ay, pero cómo... ¿Cómo quieres que se muere la serpiente? Pero pues, no sé, hacerlo como que... No sé, como si estuviese... No solo echada, ¿sabes? ¡Ah, es verdad! ¿Cómo es? Encima de un tronco, ¿no? ¡Morita, mira! ¡Pero ya está! ¡Este la cara! ¿Qué vas a hacer? ¡Qué simple, Margarita! ¿Qué vas a hacer? Mira, voy a hacer... ¿Cómo es la cara de una anaconda? ¡Espera, ven! ¡Párate el frente mío! Es como una serpiente. Lo único que debes hacer es que tiene la boca algo grande. Como si estuviese comiéndose a alguien. Lo que yo quería hacer es como que la anaconda se hubiese comido a alguien. Entonces, en su panza... Tiene un grosor más grande, ¿sabes? ¡Oh, pues! ¡Entonces es el grosor! ¡Halo, halo, halo! ¡Halo, halo, halo! ¡Halo, halo, halo! ¡Halo, halo, halo! ¡No, morita! ¡Mira! ¡Ya está quedando la cara, mora! ¡Nita! ¡Mira! ¡Está quedando bien bonito por aquí! ¡A ver! ¡Bien guapo! ¡No, no está quedando guapo! ¡No está quedando guapo! Porque tú no has entendido lo que yo quería hacer. Y estás haciendo... ¡Que sí lo comprendí! ¡No, no, no, no! ¡No! Y luego, luego, cuando voten por la mejor serpiente, vamos a perder. Porque es una... ¡Vamos a ganar, morita! ¡No es cierto! ¡No, no desconfíes del gran Timmy! ¡El gran Timmy no miente! ¡Sí, miente, la verdad! ¡Por eso desconfío de mí! ¡No! ¡Sí, es cierto! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Que sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya le hice la gran lengua! ¿Ves? ¡Ese es talento puro y duro! ¡Compañela! ¡Yo ya le hice el cuerpo! ¡El cuerpo feo! ¡Dios mío! ¡Lo que querías que hagamos! ¡Se te nota muy contenta! ¡Pero qué es eso! ¡Con los resultados de...! ¡Pero, pero, pero...! ¡Dime! ¡Pero qué fea cara, Timmy! ¡Morita! ¡No he terminado! ¡Es apenas el comienzo! ¡Mira! ¡Tú! ¡Qué desastre! ¡Tú tienes que pensar que en esta vida hay cosas lindas! ¡Qué desastre! ¡Pero morita! ¡Mira! ¡Dos minutos para tu desastre! ¡Pero! ¡Tú qué estás haciendo ya! ¡Mira! ¡Mira adelante! ¡Ven! ¡Mira! ¡Mira qué guapura! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa se ve! ¡Ya, ya! ¡Cállate pues! ¡Ya! ¡Ya tení tu... ¡No sé que tú qué le estabas haciendo ahí atrás! ¡Pero, pero, pero...! ¡Ay! ¡Pero, pero, 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 pero. Tenemos que hacer como si estuviese comiéndose a alguien. Como si adentro tuviese, no sé, una pierna. ¡Pero! ¡Yo voy a hacerle! ¡La pierna! ¿Sabes? Así, mira Sí, 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 sí La pancita llena, corazón, coteto Ahí está Sí, sí, sí Lo hago, lo hago, lo hago, lo hago Tú, 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 tú Busca como si estuviese ahí adentro una pierna Ahí, ahí está ¿Pero qué estás haciendo? ¡Timi! ¡Estoy engorazando la barriga! ¡Aquí, Tim! ¡Acá en la boca! ¡Ah! ¡Le hago una pierna aquí! ¡Ay, qué mal, chicos! Por favor, dígame ¿Por qué tengo tan mal, Tim? ¡Pero hice toda la sorbiente! ¡No! ¡Mira! ¡Sí! Ahí, aquí deberías hacer como si tuviese una pierna ¡Rápido, que nos queden 40 segundos! ¡Rápido! ¡No se puede hacer una pierna! ¡En un descanso! ¡Ay, haz como si un... ¡Ah, pum, parcilla, arrasada! ¡Ah! ¡Los mío! ¡Rápido, rápido, Tim! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Timi, apuro! Listo, listo, listo ¡Apúrate, Tim, apúrate! Listo, listo ¡Pero que es imposible! ¡Que es imposible! ¡No es imposible, Tim! ¡Que es en segundos! ¡Timi, solamente pocos! ¡Así de arrasada, ya está! ¡Ya, ya, eso sí es cierto! ¡Timi, Tim, 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 Tim! ¡Timi, Tim, Tim, Tim! ¡No, no, 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 no! ¡Ya ganamos, madre! ¡Tá! ¿Qué es esto? ¡No, se me ha flipado con esta hermosura! ¿Y dónde está la serpiente aquí? ¡No, aquí, po, no tiene cara, ¿sabes? ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Ah, no, pop! ¡Ah, mira! ¡Nosotros! ¡Pero! ¡Lo de nosotros! ¡Está buenísimo! ¡Se le salió un cachete! ¡Se le salió un cachete! ¿Qué? ¿Y esto? ¡Esto es otro cachete! ¿Y esto? A ver, miren la cara, no, bueno, ese sí está bonito ¡Está bonita, me gusta! ¡Ah, no puedo botar! ¡What! ¿Qué? ¡What! ¡Esto es una tontería! ¡Esto es súper pup! ¡Esto es súper pup! ¡Esto es súper pup! ¡Sí! ¡Ah, mira! ¡Y esto! ¡Una serpiente colorida! ¡No, pero este es bien pequeño! ¡Para el tiempo que han tenido, eso es bien pequeño! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Eso es súper pup! ¡Se tiene otra vez pequeña! ¡Pero es que ha tenido mucho tiempo, ¿sabes? ¡Pero es que quedó por...! ¡Mira una serpiente último! ¡Timmy! ¡Mira! ¿Te puedes concentrar, Timmy, por favor? ¡Eso estoy haciendo, pero no, es la hora! ¡Mira! ¡Eso me gusta más! ¿Qué? ¿Pero cómo te va a gustar? ¡Míralo! Es una serpiente y sus hijos ¿Y esto? ¿Dónde está la cara? Creo que esa es la lengua ¿Tiene decir una lengua súper radioactiva? ¿Pero qué es eso? Claro que esa lengua súper radioactiva ¡Quedamos de segundos, Dorita! ¿Quedamos segundos? ¡Segundos! ¡Vamos! ¡No confiabas en ti, mi! ¡Quedamos confiabas! Nos llevamos segundos por lo que yo te dije ¿Vale? No confiabas en ti Gracias chicos por haber visto el video Ya saben que si les gustó pueden Dejar su like, suscribirse y a los comentarios ¡Like! No, Tim es un tonto No, yo soy bonito y gordito Y te quiero No, porque no me entendió cuando yo le dije lo que quería hacer Si me hubiese entendido ¡No hubiese gustado nada! ¡Nadie lo ha hecho! ¡Ya! ¡Pero hubiésemos ganado si me hubieses hecho caso! ¡Porque hubiese sido más épico! ¡Oh! ¡Pero bueno, chicos! ¡Nos vemos! ¡Pero quedamos de segundo turnip! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Y bye!